Hace unos momentos se presentó Tiffany como luchadora sorpresa en la empresa The Crash en la ciudad de Tijuana, Baja California, dejando en claro su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre, convirtiéndose en luchadora independiente. Si te gustó el video dale like y comparte y te esperamos en un siguiente video.